Bueno, ¿y qué tienen los dentistas que decir al respecto? Queremos preguntárselo a Óscar Castro, Reino, presidente del Consejo General de Dentistas. Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿El convenio lo van a firmar? ¿Podría ser ya la semana próxima cuando se pusiera en marcha esta iniciativa? Bueno, como bien sabe, se partió desde el Ministerio de Sanidad en que cada comunidad autónoma, es decir, las 17 comunidades autónomas, iban a gestionar la parte de vacunas, así como los test para la detección del coronavirus. Bien, pues dicho esto, en Madrid ha sido quien ha tomado la iniciativa y están ahora mismo en trámites con el Colegio de Madrid para poder hacer estos test de antígenos. Entiendo que luego ustedes están obligados, en el caso de que haya un positivo, a comunicarlo inmediatamente a las autoridades sanitarias, ¿no? Hombre, por supuesto. Lo que se tiene que marcar es que los test se hagan con seguridad, que exista una trazabilidad, es decir, si aparece un positivo, se derive enseguida a la sanidad pública y sobre todo que se guarde la confidencialidad del paciente. Es decir, esto se parte sobre voluntarios y será en las zonas donde esté especialmente elevada la transmisión del virus. Yo quería preguntarle, si usted llega a saberlo, ¿esto es pagando o no? Quiero decir, ¿que hay que rendir cuentas al Ayuntamiento de Madrid? ¿El Colegio de Odontólogos tramitará algo o es realmente gratuito? Bueno, en principio, todos los test que se hacen a través de la sanidad pública o con los convenios que se hacen son gratuitos. Por lo tanto, como todavía no está firmado, todavía no se puede decir, pero en principio son gratuitos y será la propia Consejería de Sanidad la que derive a esos pacientes. Lo que sí está claro es que los dentistas somos personal sanitario y por lo tanto somos los más capacitados para hacer tanto los test y se evapuran incluso la vacunación. Antes hablaban del ejército y no es el ejército en sí, no son los soldados, sino los sanitarios que están militarizados. Sí, sí, a eso me refería el señor Castro. Cuando pienso en el ejército estoy pensando efectivamente en los médicos, en el profesional sanitario del propio ejército. Sí, sí, a eso me refería. Es más, aún diría más, como dentista y como médico que soy también, sí que les diría con sujeto, verbo y predicado que si Géner en su momento, cuando descubrió la vacuna de la viruela, la gente hubiera desconfiado de esa vacuna, habría desaparecido posiblemente más de dos tercios de la población mundial. O sea, que hay que vacunarse. Pues queda dicho. Muchísimas gracias señor Castro. Enseguida más.